Tenemos comunicación con Eber Pontón, él es uno de los operadores del sistema de transporte masivo, es conductor en Unimetro. Eber, ¿qué es lo que está pasando? Nos reportan que hay plantón por parte de los operadores del Mío. ¿Qué es lo que está pasando ahí a esta hora? Muy buenos días. Lo que pasa es que nosotros volvemos a la misma problemática de todos los años. Siempre para diciembre nunca hay plata, no tienen cómo pagarnos la prima. En este momento no nos han pagado nuestro sueldo y dicen que la prima no se sabe cuándo y la disculpa de Unimetro siempre es la misma. Que Metro Cali no les ha pagado a ellos, que los 340 que fueron autorizados por el alcalde no les ha llegado esa plata. Entonces, es lo mismo de hace 7 años. Se vuelve repetitivo de no pagarnos nuestras agredencias laborales. Entonces, por eso hemos llegado a hacer un plantón. En este momento estamos haciendo un plantón aquí que va a ser indefinido hasta que no tengamos una solución. De resto, nosotros vamos a irnos a un paro indefinido. Cuando estás hablando de un plantón indefinido, hablemos exactamente en cifras. ¿Cuántos buses del sistema Unimetro están dejando de circular en estos momentos en la calle? ¿Son todos o son algunos que no quieren participar en el plantón? Son algunos. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos en el plantón somos los sindicalizados. La gente nueva, ¿qué hacen? Los amenazan que si no salen a trabajar, los echan. En este momento hubo una persona de las directivas de Unimetro que se le arrimó a los mecánicos y les dijo que si no se ponían a trabajar, lo echaban. Entonces, ¿esa gente qué le toca? Obligadamente trabajar. Eber, una pregunta. Tradicionalmente hemos escuchado hablar a los operadores de Unimetro que les adeudan una, dos, tres quincenas y que no se paga la seguridad social. Hoy, que es 16 de diciembre, ¿qué les deben? En este momento nosotros nos deben la quincena de cifras, o sea, la que pasó ayer. ¿Por qué hicimos el plantón? Porque esto, la nueva administración se comprometió con nosotros a cumplirnos los 15 y los 30. Solo lo hizo un mes, hace seis meses. De resto, volvieron los problemas. Los problemas de que no nos pagan. Entonces, por eso tomamos la determinación de hacer este plantón, porque ellos, es la única forma que nos solucionan todo esto. Hace unos 15 o un mes atrás fue, nos dijeron que nos iban a pagar la mitad y luego la mitad. Le hicimos un plantón y ahí mismo apareció la plata. Dirían, no, pero es que apenas el de nada ha trazado en un día. Exactamente, exactamente. Pero, ¿por qué hicimos el plantón? Porque es que esto ya viene repetitivo cada quincena. Cada quincena que nos pagan el 20, que nos pagan el 5 y mantienen en este problema. Ahorita ellos no nos dan seguridad para cuando van a tener plata. Nos dieron que de pronto, para el martes. Y usted sabe que nosotros somos familias que sostenemos nuestros hogares y nuestros hijos están esperando su Navidad. ¿Yo cómo le voy a salir a un niño de que no, que la empresa no me pagó? La alcaldía actualmente está ofreciendo como 618, 668 vacantes para el sistema de transporte masivo. Es correcto lo que usted dice. Pero mire, aquí en Unimetro no viene nadie. Aquí nadie está de hoja de vida porque sabe la situación de aquí. Aquí en Unimetro nadie se presenta. Vea, la otra vez certificaron una cantidad de gente. Le pongo un ejemplo. Certificaron 22. De los 22 vinieron dos. Entonces, porque ya la gente conoce esta situación. Pues, don Eber Pontón, del operador Unimetro, estaremos atentos a ese plantón que ustedes han iniciado en la mañana de hoy. ¿No saldrá ningún bus a circular de Unimetro? No, no, han salido, como le digo, han salido. En este momento no tengo el dato exacto cuánto han salido, pero la empresa tiene certificados 110, algo así. Pero de los 110 están saliendo 70. Yo creo que hoy habrán salido por ahí 40 o 50. Don Eber, muchas gracias. Feliz día. Bueno, a usted. Gracias por su compañía. A usted muchas gracias por atendernos y además por reportar lo que está pasando en la empresa Unimetro. Unimetro.